¿Qué es el proyecto de decreto? Vamos a presentar un proyecto de decreto que baje el sueldo del intendente. Como ustedes ya saben, de no haber sido la problemática en la que estamos en nuestro departamento, eso no lo hubiéramos hecho. Pero sabiendo que hay gente que está dependiendo de su alimento a través de una olla popular, teniendo tanta gente que está en el seguro de desempleo, gente que se quedó realmente sin trabajo, nosotros entendemos que tenemos que generar un ahorro para poder realizar algunas otras cosas. Es por eso que estamos proponiendo la rebaja del sueldo del intendente. Hoy va a ser presentado, lo voy a presentar en la Junta Departamental con las condiciones que se debe de presentar y cumpliendo con la reglamentación para presentar un proyecto de decreto en la Junta Departamental, porque queremos que eso se concrete. Sabemos que puede que no tengamos las mayorías adentro de la Junta, porque ya expresamente algún partido político ha dicho que no lleva esa propuesta. Pero además de querer que se realice como tiene que ser en la Junta Departamental, aunque no se haga, si me toca ser a mí la intendenta de Salto y confío en que puedo tener la aprobación de la ciudadanía y los salteños, voy a proponer y lo voy a realizar de todas formas. Voy a dejar esa mitad del sueldo del intendente, si me toca ser la intendenta, buscándole la forma, aunque sabemos que tiene que ser a través de la Junta, pero lo vamos a realizar igual. Entendemos que son símbolos que, aunque no signifiquen grandes cantidades de dinero, pero la ciudadanía tiene que ver que el esfuerzo y el sacrificio viene del gobierno y de los gobernantes. ¿Se presenta de cuánto es la baja? Estamos proponiendo que sea la mitad del sueldo del intendente, en un principio por dos años, y valoramos cuál es la situación del departamento para continuar con la misma medida. ¿Qué piensa el Frente Amplio de esto, el resto del Frente Amplio? En un principio lo estoy presentando yo como edil, del deal de la Junta Departamental, porque es la forma que se tiene que presentar, es una propuesta nuestra de campaña que lo ponemos a la ciudadanía sobre la mesa, lo compartimos también y se lo propusimos al resto de los candidatos de este departamento, candidatos a la Intendencia. Algunos ya tenían pensado algo por el estilo, pero nosotros lo estamos presentando de una manera formal y ojalá que contemos con los ediles de nuestra fuerza política, porque entendemos que el objetivo y el espíritu de esta medida bien vale la pena.